Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy es enfrente al equipo de Atlético de San Luis en contra de Monterrey. Crack, deja ahora mismo tu buen like y ya le das si crees que el equipo de Monterrey vencerá a Atlético de San Luis. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes crack, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificaciones. Y bueno cracks, continuamos con la actividad de la jornada número 11 y en esta ocasión el equipo de Monterrey visita la cancha del estadio Alfonso Lastras y se enfrenta contra el Atlético de San Luis. Y es que amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los rayados vienen de empatar a uno contra el Pachuca la jornada pasada. En esa ocasión dividieron puntos y bueno, ahora tratarán de sacar los 3 puntos cuando visiten el estadio Alfonso Lastras. Por otra parte cracks, tenemos al Atlético de San Luis. La jornada pasada vienen de caer en su visita a la Ciudad de México y en esa ocasión cayeron 3 a 0 cuando visitaron a los Pumas. Cracks, actualmente el equipo de Atlético de San Luis se encuentra en la posición 17 de la tabla general con 8 puntos, mientras que el Monterrey se encuentra en la octava posición con 14 unidades. Y bueno cracks, el partido entre Monterrey y Atlético de San Luis podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 5pm hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like, comentar y nos vemos con un próximo video.